¡Acá! ¡Ay, qué descanso! ¡Qué divino, mija! Yo te digo una cosa... Le pone energía, Benin, en hombro. A ver, dame. Tomá. ¡Ay! Con la leche batida. Ponéle un poco de azúcar, ¿eh? Porque a mí me gusta la cosa dulce. Si estuviera el tambero, se vuelve loco. Yo te digo una cosa, ¿no? Pero mirá, yo parezco la mujer de Cristóbal Colón. Veo tierra por todas partes. Acá es tremendo esto. Cuando vengan las visitas, se la damos chanta. Y decime dónde está esta mucama. ¡Sono pronti, gritamos! ¡Sono pronti! ¡Tía! ¡Tía! ¡Dale un beso a Sofía, mi muñeca! ¡Haceme el favor! ¡Dale un beso, pobrecita! Pero si tiene olor a pichí. Sí, está recién cambiada. Bajáte la esposa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Todavía no terminaron? ¡Manga de vaga! ¡Te das cuenta! ¿Te das cuenta? Nosotros haciendo la limpieza y la mucama, paseando, mirando los teleteatros. Porque se queja que el día al animal no le dimos libre. En eso tenés razón. Yo la verdad que no. ¿Sabés qué alegaba? Que es la sierva. Mirá vos. ¡A ver, Samantha! Haceme el favor al delante de las puertas. Hacé algo. ¡Ah, también yo! No la banco más, ¿eh? A usted, a usted y a usted. Mirá que está sucio esto, ¿eh? Ahí que está limpieza. Niñas, ¡qué sorpresa! ¡Señoritas de Valora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo le va! ¡Ay, cómo nos va a dar! ¡Ay, pero no! ¡Porque es obral! ¿Pero qué hace usted acá? ¿Cómo que hago aquí? ¡Ay, que no lo vea! Soy el enviado por el canal, para la gran serenata. ¿Más qué enviado del canal? Usted es enviado del cielo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Enviado del canal? Por supuesto, alguna descendiente de ustedes habrá escrito al canal pidiendo la gran serenata. Descendiente, Dios lo oiga, no pudimos todavía. Bueno, sobrina, una... ¿Pero cómo es que me... Es obral. ¡Pero claro que es obral! ¿Pero cómo es que es obral? Nosotros tenemos... Marieta, perdón. No, por favor. El negro es obral. Tenemos un programa especial de serenatas. Y escriben... Pero tú, me cuente a ver. Venga, venga, por acá. Pero venga, acá, por favor. Quédese tranquilo que ya está el polvo sacado. Venga por acá, por acá. Pero qué barbaridad. La sorpresa que... Vos vos, escondés todo. Ay, casi le pegás a papá en la trombo. Ay, pero... Sobral. ¿Pero quién mandó entonces? Sobral, pero no le sobra nada. Pero alguien de nosotras mandó una carta. Vos mandaste una carta al canal. Yo no escribí. Yo no. Pero alguien... ¿Quién mandó la carta? No, de haber escrito ustedes venían los cantores enmascarados. No, de haber escrito en la trombo. Samantha, vení para acá. ¿Qué? Decime, vos por casualidad mandaste una carta al canal? ¿Para un concurso? Sí. Soy capaz de meterte el piripicho y meterte evapora, amor. Es piripicho no. Mará, querés que te doy una cosa? No estuvo mal. Mirá lo que tenemos acá. Al fin hiciste una buena. Anda, prepara un café. Anda, anda, anda. Perdón. ¿Un cafecito quiere tomar algo al comer al? No, no, pero hay sobran. Es un placer. Entonces vine a dar una serenata. Qué lindo. Nos encanta. Vos, Marieta, te gusta mucho él, ¿verdad? Sí, ah, sí. ¿Y qué hace ahora? ¿Cómo qué hace? Está haciendo teleteatro. ¿O se está haciendo...? ¿No lo viste? No, Jorge. ¿No me ve por televisión? Es que... ¿Tal vez? Sí, perdón. ¿Alguna masita? No, no, no. ¿La hizo usted? No, no, no. ¿Se cuida la línea usted? ¿Se cuida? Me cuido. Ah, es importante cuidarse. Es verdad. ¿Usted no ve el teleteatro? ¿Eh? ¿El teleteatro si no lo ve? Sí, tenemos un teatro acá que... ¿Para esto? Que lo vinimos a heredar, ¿no? Sí, perdón. No hables con la boca llena, perdón. Para que no se le manche el pantalón. Gracias, muy amable. Sí, es verdad. Sabe que nosotros heredamos un teatro, ¿no? Pensamos hacer grandes espectáculos. Y estamos llamando a todas las figuras que quieran colaborar. Si usted quiere colaborar... Me encantadísimo. Me encantaría, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Ay, pero Jorge Sobral es igualito como sale en la televisión. No me digas. La nona. Sí, sí, sí. La nona. Con razón, el inodoro estaba negro, mija. Lleva café cada vez. Es bueno. Es bueno. Por favor, sí, sí, sí. Ay, un momentito, perdón. Sí, un poquito más. Ay, capaz que es ese que me dice guarangada, ¿sabes? Yo lo voy a... ¿Hola? Habla nenonga. Pará, no le... ¡Guarango! Perdón. Un día que te acostumbras a no decir ni rebarola ni angulo y le encajas nenongas a la vigencia. Bueno, ¿qué es esto? Vos tenés que atender el teléfono, total, esta no escucha nada. Pero Sobral... Ay, perdón, este... Ay, el padre de Luz, el padre de Luz. Yo siempre lo veo en la cuñada, es divino usted. Me encanta el padre de Luz, me encanta. ¿Ves la cuñada? Sí, me encanta. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted con quién se va a casar? ¿Con la bienuda, con Romina o con Luz? ¿Y a vos con...? ¿Cómo con Luz? ¿Eh? ¿Cómo con Luz? No, no, no. Soy el padre de Luz. No, no, con la mamá de Luz. Sería un inquinto. No, no, con la mamá de Luz. Con la mamá de Luz. No sé. Por eso no te vas, nena. No moleste. Andate. Esta es una antenada nuestra. ¿Eh? Olor a pés. Está recién cambiada, Sofía. Está recién cambiada. Por favor. Quédemele un poco, tía Guerrero. Déjeme darle un beso. No, por favor. Metela acá adentro. Metela acá adentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puta maleta acá. ¿Qué pasa? No la queremos en casa. Por favor. A ver. Esta es una hiela conmigo. Déjela. 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 ¿Pero qué es esto? Es que no quiero ponerme así. Marietta, acordate. No la voy a matar ahí. No, no. Siéntese. Siéntese. Bueno, bueno. ¿Sabe qué hago yo cuando me pongo nervioso? Canto. ¿Así? ¿Usted no canta? Si usted no canta. En el baño. Le confieso algo. Usted la debe haber impresionado mucho porque ella es incapaz de ponerle la mano encima a nadie. Pero yo no le hice nada malo. No, por eso la impresionó positivamente. Bueno, no sé. Habrá tenido... Usted tiene unos ojos de... A lo mejor le recuerdo a alguien. ¿Qué es mi mozo? Tiene cara de mi mozo. No, usted tiene un parecido... La verdad, tiene parecido al tambero, ¿te acordás? Tiene algo de él, ¿no? El tambero de Malvin. Sin romance de ella. Era un romance de ella. Pero es parecido. ¿Verdad, Marietta? El señor deñado. ¿Cómo qué? ¿De qué? ¿Qué haces, Marietta? ¿Qué haces? Mmm... Ah, a la luz de la luna le enseñaba a ordeñar el tambero. O sea, así... Qué romántico. Sí, ella dice que sí. Sí, ella sí. Bueno, señor Sobral, la verdad que es un placer tenerlo acá. Entonces nos viene a dar una serenata. Qué bien. Ella toca el piano, así que la puedo acompañar. Ah, cariño. Sí, pero en la cárcel. Es un aliento, señor Sobral. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, querida. Ay, vení, vení. Nos va a dar una serenata. ¡Que metes la muñeca! ¡Cuando se entienden las bestias! ¡Brujita! ¡Aaah! 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 Vení. ¡Es un perro de la nube! Se acabó el rollo de casete. ¡Ay! Si no lo dejábamos impreso. Perdón. En el casete. ¿Qué tema le gustaría cantarnos a nosotras tres? Pidan ustedes. Ay, ¿nosotros podemos pedir? Bueno, pediríamos tantas cosas. Yo la malta que no me animo a pedir. Me viene. Yo me veo con él en un camino romántico transitando sin querellas a la luz de las estrellas. Como dijo Homero. Muy lindo. ¡Qué linda! Puede ser. Puede. Sí, pero le quiero cantar a las tres, no. Vení, vení. ¡Nenonga! ¿Qué? ¡Qué calor que tiene en el cuero! ¡Ay, yo lo siento! Lo siento, la verdad. ¡Chorro! Va a cantar. Va a cantar, va a cantar. Puede ser Caminito. Aquello que el tiempo... El choclo puede ser también. Mire, mejor Caminito, ¿eh? Caminito me gusta, Caminito. Le acompañamos a nosotros. Por favor. Tráeme de hacerlo bien, que necesito un trío de... Extraordinario. ¡Ay, espere! ¿Sabes que tocamos el bandoneón? Hacer un poco de mímica del bandoneón. Vea, vea esto. Mire, mire, mire. Observe. A veces los agudos no me salen bien porque tengo que abrir... Mire, mire las variaciones. Vení, Marieta, a hacer el bandoneón. Acá, mire. Pero cuídalo acá, acá arriba. Correte un poco más. Sí, venga, venga, venga. Sí. Mire, mire, a ver. Ay, pero mija, parece un tablado de carnavales. Vamos, un, dos, tres, dale. Ah. Un, dos, dos, ¿qué hacemos, Canaro? En París. Canaro, en París. Unas varias. Vos empezá un dos T, marcá. Un, para, 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 para. Para, para, para. Para, para, para. Para, 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 para. Bueno, ya está. No, pero... Es preferible que toquen con los dedos y que no... Ah, sí, cerrar el barraño. Cerrarlo. Nosotros no tendríamos que tocar así. Preferible, sí. Ay, se ha levantado polvo acá. Descanto Caminito. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No, ya! ¡Guadanga! Como que fue. Caminito que el tiempo ha borrado Que juntos un día nos viste pasar He venido por última vez He venido a contarte mi mal Caminito que entonces estaba Bordeado de trébol Y juntos en flor Una sombra Ya pronto serás Una sombra Lo mismo que yo Y ahora el coro Desde que se fue Triste vivo yo Triste vivo yo Caminito, amigo Yo también vivo Desde que se fue Triste abajo el mío Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dijimos Desde que se fue Y nunca más volví a la letra Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue en serio ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? No Por la abertura del bandoneado Y me hubo Y me hubo